Este distanciamiento social, preventivo y obligatorio, pendiente a cuidarnos y evitar contagios, repercutió no solamente en la población, también en el sistema educativo, y nos ha llevado a repensarnos, a volver a pensarnos. Y bueno, a nivel institucional, llegamos a distintos acuerdos institucionales para pensar formas de conectarnos, de enseñar y de aprender en línea. Lo primero que decidimos fue seleccionar la herramienta que iba a ayudarnos a mantenernos en contacto, que fue el teléfono celular. ¿Por qué elegimos, Freddy, el teléfono celular? Porque la mayoría de las familias lo tienen, es de fácil uso, siempre pensando en los destinatarios, y el teléfono celular desde grupos de WhatsApp, que ya estaban armados en la institución. y elegimos trabajar de manera sincrónica a través del envío de secuencias de actividades semanales. Todas las semanas las familias reciben tareas que fueron organizadas, pensadas, planificadas por los docentes de todas las áreas, y tienen siete días para ir ayudando a los niños a realizarlas. ¿Y los padres, notás que hay un compromiso que ayudan a los chicos en la realización de la tarea? Sí, sí, verdaderamente, las señas están en todos los grupos de WhatsApp, y hacen un seguimiento de la realización de las tareas, las familias están comprometidas con este trabajo, ayudan desde sus hogares, y también tratamos de facilitarles esta nueva tarea, digamos, a través de audios o mensajes o videítos que las maestras mandan diariamente para disipar dudas, orientar trabajos. Claro. Y, digo, el compromiso está firme de la familia en acompañar al educando. Ahora, las clases dicen que van a empezar dentro de un mes, dentro de dos, dentro de tres, nadie sabe muy bien, pero por lo pronto, los papis pueden estar, en muchas ocasiones, más cerquita de los hijos en la casa. ¿Qué es lo que pasa con aquellos padres que comenzaron a trabajar y no pueden estar cerca de los chicos? Bien. Primero, el principal, al armar estas secuencias de actividades, las armamos teniendo en cuenta, o poniendo el foco en el niño, en que, en su mayoría, puedan ser realizadas de manera autónoma por este niño, con un pequeño acompañamiento o orientación de la familia. Entonces, lo que les pedimos a los papás es que se organicen, que organizen algunos momentos, y no que estén sentados totalmente o todo el tiempo con los niños, pueden ir y venir, y estar pendientes, mirar lo que van haciendo, preguntando. Sabemos que las familias se están organizando de distintos modos, y nosotros tratamos de brindarles los consejos para ayudarlos, siempre cuidando este valioso vínculo que es el de escuela-familia. Mariel, ¿y les pasa que hay chicos que no tienen internet? O usted que, no sé, dicen, bueno, el celu de mamá lo tiene para el trabajo, el celu de papá lo tiene para el trabajo, no me lo puede dar todo lo que yo quisiera, puede bajar la tarea por ahí, pero después se me complica verla más grande. Digo, ¿todas estas situaciones son cotidianas? Sí, hay múltiples situaciones que se van presentando. Es un trabajo en aciertos y errores. Por eso realizamos este seguimiento para, en forma particular, atender todas las dificultades que se presentan dentro de la diversidad de familias que constituyen la comunidad educativa de la Escuela 365. Bien, bien. Qué difícil llegar a todos, coordinar la actividad del docente, reprogramar, rever situaciones. Sí, verdaderamente un trabajo que requiere muchísimas horas, mucha disponibilidad, mucha responsabilidad, compromiso, lecturas y aprendizajes nuevos, pero todos estamos poniendo lo mejor de nosotros. Desde nuestros hogares, por supuesto. Seguro, seguro. A través de otros modos que tienen que ver con la virtualidad. Claro está que nada va a reemplazar la función del docente en las aulas. Digo, esto es insustituible. Sí, verdaderamente es así. Pero vamos aprendiendo. Sí, sí, se trata de eso, de ir aprendiendo. Y también digo, otro desafío para ustedes como docentes. Sí, por supuesto. Nosotros aprendemos junto a esta situación. Porque hay una realidad. Es decir, no estamos habituados a este trabajo en línea desde la virtualidad. Sí se hacían experiencias con el uso de tics y demás, pero no un trabajo continuo en el tiempo. Seguro. Acá estamos. La última. Caminados. Está bien, la última. En esta historia de ir compartiendo conocimientos, de ir buscando alternativas, pienso también que son nuevas oportunidades de educar. ¿Los chicos lo ven así o los ven todavía muy light a la historia? Y hay distintas percepciones de la realidad. Pero a medida que transcurra el tiempo, yo creo que se va a empezar a delinear o aceptar este nuevo modo de trabajo o de educar. ¿Tienen exigencias del ministerio sobre qué material impartir, cómo abordarlo y demás? No, exigencias no. Sí tenemos sugerencias de utilización de cuadernillos desde Nación, de sugerencias del empleo de plataformas o de educación a través de programas televisivos, pero no desde el tipo de una exigencia, sino más desde ayudarnos, asesorarnos, facilitarnos este camino, nuevo camino. Claro, está muy bien. Está muy bien. Mariel, muchas gracias como siempre. Muy amable. Bien. Si vos me permitís, Freddy, ¿puedo darles un mensajito a los niños y a las familias de la escuela? Sí, por favor. Bueno, a los niños, quiero expresarles en nombre de todos los actores de la escuela, decirles que los tenemos presentes, que los pensamos diariamente y los extrañamos un montón. Bien. Que se cuiden, que estén tranquilos, que esto va a pasar y nos vamos a volver a encontrar. Y a las familias agradecerles y reconocer el trabajo que vienen realizando a través del acompañamiento en estas propuestas de tareas semanales. Y volver a recordarles que estamos disponibles, disponibles para atender sus consultas, para tratar de solucionar los problemas que les vayan surgiendo. Eso es el mensaje que te quería dejar. Gracias.